Yo asumí como secretaria legislativa a cargo de la unidad de gestión en TIC. La unidad de gestión se creó en el año 2012 en la Cámara de Representantes. Su primer proyecto que salió, que fue muy interesante, fue el portal Andresito, que es un sitio web educativo donde constantemente se suben actividades para docentes y alumnos en todas sus modalidades y niveles. Entonces, eso fue algo muy importante que sacó la unidad en sus inicios. Y bueno, ya hace dos años que estamos con la escuela de robótica, que también depende de la unidad. Se gestó ahí. La verdad que contentos, con muchos alumnos, creciendo cada día más. O sea, que todo lo que es la escuela robótica, que hoy por hoy, digamos, más allá de todo esto que contabas de la página de Andresito, la escuela robótica es la bebé de, digamos, y en la provincia entera realmente tiene un impacto importante. ¿Cómo, digamos, cuáles son los planteamientos a partir de ahora? Bueno, vos sos nueva en esta área. Soy nueva, pero estoy trabajando desde sus comienzos en la escuela y con todo el equipo que acompaña. Yo estoy hace cinco años, así que somos un equipo ya consolidado. Si no hay equipo no se puede hacer nada de estas cosas, siempre lo digo. Tenemos una proyección para el 2019, la verdad que es bastante intenso y creo que va a ser un año muy exitoso, con mucho trabajo por detrás. Tenemos lo que van a ser los trayectos, que se suman dos trayectos más. Uno, se dividen los más chiquitos por un lado para que no se complique tanto. Hoy la escuela está con, digamos, cómo funciona. ¿Cuántos alumnos y cómo son estos de los trayectos? Tenemos más de 2.500 alumnos, tenemos clases de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todo dividido por trayectos que van una vez por semana. Ya para el año que viene, en vez de cuatro trayectos vamos a tener seis, que se divide, los más chiquititos van a tener un trayecto aparte. ¿A partir de cuántos? De cinco. Y uno para mayores de 19 años en adelante, sin límite de edad, que es algo que nos venían pidiendo hace mucho tiempo. Es una propuesta bastante interesante. Sí, súper interesante. Bueno, y fue realmente, digamos, hablábamos hoy del impacto de la escuela robótica, pero no solamente a nivel local, digamos. A nivel nacional. A nivel nacional e incluso internacional, que vino gente de otros lados a verla. ¿Cómo piensan seguir trabajando en esto, digamos? Mira, este año siguen los trayectos con estas modificaciones que te contaba y también hacemos una apuesta muy grande en lo que es Sumato Escuela, que va a tener, que este año queremos para el 2019 llegar a más de 1.500 escuelas. Estamos con lo que es la ley de educación disruptiva, que se aprobó en la Cámara de Representantes. Entonces la idea es, con Sumato Escuela, aplicar esta ley y ya hacerla un hecho. Se va a llegar a más de 1.500 escuelas en todos sus niveles y modalidades. ¿En toda la provincia? En toda la provincia. Así que... ¿Esto cómo piensan hacerlo, digamos? Y bueno, el sistema de Sumato Escuela es, vienen una visita a la escuela, ahí van eligiendo el proyecto, van viendo, tienen una capacitación, y de ahí en más van trabajando en sus escuelas con sus profesores y nosotros hacemos un acompañamiento situado. Una vez que tienen culminado el proyecto, lo presentan en la escuela. Bien. Bueno, el balance que hacen, si bien vos sos nueva, como decías, hace mucho que estás ahí, de estos dos años, ¿a qué conclusiones han llegado? ¿Cuál es el balance? Y bueno, un poco el camino a seguir, ya decías recién. Y mira, todo lo que se está generando en la provincia, especialmente esta escuela que tenemos, que es gratuita, que es inclusiva, no es una casualidad, es gracias a una política de Estado que si no hubiese sido por el presidente de la Cámara de Representantes, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que es muy visionario, muy estratégico, que está tomando al joven como protagonista en el eje de la educación, no hubiese sido posible. Y además contamos con el apoyo incondicional de la diputada nacional, Flavia Morales, que en sus comienzos estuvo en la escuela, ahora le toca cumplir otra función, pero la nación, ella es nuestra voz. Ella sacó lo que es la ley de cultura médica para la provincia, cultura hacedora, así que ella es nuestra voz y hace que Misiones sea visible y que vaya creciendo a nivel nacional, que es muy importante. Sin duda. Y por otro lado, también, bueno, consultarte, que sabemos también algo al tomar contacto con la escuela, el impacto directo en los chicos. ¿Cuántos, no sé si tienen registro de más o menos con cuánto empezaron, hoy decías son 2.000, y cómo es el proceso de los chicos, digamos, ellos se entran y la mayoría se queda, hay mucha deserción, cómo... Nosotros cuando comenzamos con este proyecto calculamos que íbamos a tener 300, 500 chicos. Nos encontramos con una lista de 1.800. Y ahí dijimos, bueno, vamos a replantear un poquito, tuvimos que dividir, por eso también los horarios extensos que tenemos durante el día. Los chicos, la verdad, están muy emocionados. Como siempre digo, los más chiquititos están... Muy contentos porque van descubriendo cosas ellos solos, entonces quedan muy entusiasmados y... Digamos, entran y siguen. Siguen. No se suele dar mucha, digamos, que entran y no les gustan. Mira, es como cualquier cosa, o sea, vos te vas a natación, probablemente te guste o no, no es algo que te tiene que gustar sí o sí. Por supuesto hay una mínima deserción, pero es nada, porque la verdad que lo que sucede dentro de la escuela es muy interactivo, ellos son los protagonistas, ellos son hacedores, como bien lo dice la ley, entonces eso le da mucha motivación a los chicos. Entonces quieren más y quieren más y van aprendiendo, van practicando y a medida que van haciendo quieren saber el por qué, entonces hacen al revés, de la práctica se van a la teoría y eso los entusiasma y hace que aprendan mucho. Sí, se nota. Hay muchos que dicen, ¿por qué mi escuela normal no es así? Claro. ¿Y cuáles son las mayor cantidad de alumnos, digamos, más pequeños, más grandes? Y el 40% son los más chiquititos, de entre 5 a 9. De 5 a 9. Sí. Ellos, mamá, quiero ir aunque llueve, quiero ir, así que las madres vienen y me dicen, me dijo que tengo que venir. Sí, y vimos también que los profesores, bueno, son chicos jóvenes, chicas jóvenes. Sí, son facilitadores que de todas las disciplinas es un equipo multidisciplinar. ¿Cuántos son en el equipo? Y son 27 facilitadores en el momento, ¿sí? Tenemos ingenieros, licenciados, profesores de nivel inicial, de secundaria, de primaria, psicopedagogos, psicólogos, es inglés, es multidisciplinario el equipo. Bueno, para este año ya están abiertas las inscripciones también, ¿no? ¿Ahora pueden anotarse si quieren? Sí, 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 hace poquito se lanzó en la conferencia de prensa, que ya están abiertas las inscripciones, tienen que hacerlo a través de la página web, y en el mes de febrero los estarán llamando para ver los horarios y demás, y van a tener una reunión de padres que es informativa. O sea, tienen registro más o menos de cuántos inscritos? Y tenemos más de 2.000 ya. Ya a esta altura. Y pueden entrar hasta cuánto, 2.000 decías o... Y hay que ir viendo porque en realidad muchos quieren y después, con las otras actividades de los chicos que tienen que inglés, que natación, que fútbol, hay que ver si se adecúan a los horarios también. Esto es un tema, ¿viste? Eso en la reunión de padres recién se define. Y digamos, más allá de que vos decías de esto con el programa de visitar tu escuela, es sumar tu escuela. Los chicos del interior, yo que soy del interior, siempre me preguntan, ¿van a tener a partir de esa vía la posibilidad de tener contacto con la escuela o alguna otra? Tienen esa vía, vamos a llegar a todas las escuelas. De por sí vienen chicos del interior, que tienen a prioridad los días sábados, porque justamente viajan. Vienen de Oberá, vienen de San Vicente, viene la comunidad en Vía Uraní. Sí, que ellos están desde el comienzo. Vienen de Virasoro, vienen de Paraguay. Es bastante concurrido, digamos, y lo importante es que todos tengan acceso a esto.